Ford Motor superó las expectativas de ingresos y ganancias de Wall Street en su más reciente reporte de ganancias trimestrales, y además pronosticó ganancias mejores de lo esperado para 2024. Las ganancias por acción fueron de 29 centavos frente a 14 centavos esperado mientras que ingresos se ubicaron en 46 mil millones versus 43 mil 40 estimados. El CEO de Ford describió 2023 como un año fundacional para la empresa, destacando sus mejoras de costos, alto margen en su sistema de autopistas manos libres Blue Cruise, así como vehículos híbridos. La empresa comentó que espera una ganancia antes de impuestos para 2024 entre 10 mil millones y 12 mil millones versus una guía esperada por los analistas de 9 mil millones a 11 mil millones de dólares. Ford también anunció un dividendo especial de 18 centavos por acción, además de un dividendo regular para el primer trimestre de 15 centavos por acción. Los dividendos se pagarán el primero de marzo a los accionistas registrados al cierre de operaciones del 16 de febrero. Las ganancias ajustadas del negocio tradicional de Ford, conocido como Ford Blue, disminuyeron aproximadamente 48% durante el cuarto trimestre en comparación con el año anterior. Su negocio comercial Ford Pro se incrementó 25% en relación al mismo periodo del año anterior. La unidad de vehículos eléctricos modelo E de Ford registró una pérdida de más del doble en relación al cuarto trimestre de 2022. El CFO de la compañía comentó que la empresa continúa buscando formas de compensar los crecientes costos laborales debido al nuevo contrato con el sindicato United Auto Workers. Se espera que este contrato cueste 8 mil 800 millones de dólares durante la vigencia del mismo, que finaliza en abril de 2028. Ford ya ha anunciado planes para retrasar o recortar el gasto en varios productos de vehículos eléctricos. Se espera que Ford enfrente vientos en contra este año, incluidos precios más bajos de los vehículos, costos de garantía y pérdidas continuas para los vehículos totalmente eléctricos. Se espera que Ford enfrente vientos en contra este año, incluidos precios más bajos de los vehículos, costos de garantía y pérdidas continuas para los vehículos totalmente eléctricos. Nosotros investigamos, tú decides.